El fabricante de automóviles deportivos Aston Martin y los preferidos del espía Gisbond anunció este miércoles su intención de cotizar en la Bolsa de Londres, una operación que podría valorizar al grupo en unos 5.500 millones de euros. El grupo británico dará más detalles a finales de septiembre, aunque consistirían en la venta de acciones por parte de sus propietarios actuales, el Fondo Italiano Investing Industrial, así como de inversores Cuba y Ties.